Volvemos a Guernica, allí en vivo, Marcelo Pinto. Gracias, Claudio. Estamos con Nicole y Juana, que son representantes de la Comisión de Mujeres del Barrio La Lucha. Y consultarles, bueno, cuál es hoy la posición del barrio y cuál es la decisión que han tomado en estas últimas horas, teniendo en cuenta la oferta del gobierno de la provincia. Nicole. Hola, buenas tardes. Principalmente hoy fue un día bastante movido, tuvimos muchas reuniones, estuvimos llevando un consenso con los vecinos, ¿no? Principalmente el gobierno presentó un acta. Nosotros estábamos esperando la posibilidad de seguir negociando y todo, pero presenta un acta en donde hay cosas que no nos cierran, básicamente. Por ejemplo, ¿a dónde vamos a ir y en qué momento? Nosotros dijimos, bueno, tenemos este problema, vemos si se puede seguir negociando, porque obviamente no podemos llegar a un acuerdo si nos dicen, se tienen que ir, pero no nos dicen ni a dónde ni cuándo, básicamente. Esa es la idea que se consensúa entre todos los vecinos, es como ir a comprar, básicamente, sin saber qué es lo que vas a comprar y en qué precio. Eso, llegamos a un acuerdo entre los vecinos. Bueno, acá vemos muchas mujeres, bueno, todos vecinos, ¿no? Que muchos están sin trabajo, muchos tienen trabajo, pero no hay forma de conseguir una vivienda. Está difícil, todos sabemos con el tema de la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo. Hay muchas mujeres con violencia de género que no tienen dónde ir, vinieron acá, y bueno, encontraban un lugarcito, aunque sea acá entre el barro, pero estamos contenidas. Nosotros queremos que el gobierno nos dé una solución y que, bueno, que consensuemos, que tratemos de que no le estamos pidiendo, no estamos mendigando. Nosotros pagamos impuestos, somos trabajadores, no somos delincuentes, tampoco queremos un proceso legal, como nos están diciendo que nos queden, un proceso judicial, perdón, que nos están diciendo que si no, nosotros no aceptamos lo que ellos nos proponen, nos van a hacer un proceso judicial, porque no somos delincuentes, entonces creo que no nos corresponde. Claudio, ahora sí, Nicole y Juana pueden escuchar las preguntas del piso. Nicole y Juana, buenas tardes, Claudio Rigoli. ¿Ustedes consideran suficiente ese subsidio de hasta 50.000 pesos? Mira, principalmente acá en la toma de Guernica no estamos por un subsidio, precisamente. Nosotros venimos peleando hace casi cuatro meses por el derecho a la vivienda. Consideramos que el subsidio está bueno y todo, pero estamos peleando por un derecho a la vivienda. Creo que eso no solucionaría los problemas de fondo. ¿Cuántas familias hay en este momento, allí en la toma de tierras de Guernica? 1.400. Hace aproximadamente una semana se realizó un nuevo censo con los organismos de derechos humanos, como veedores, por parte del gobierno, en donde salió un total que acá vemos 1.400 familias en total. Y de esas 1.400, ¿la mayoría aceptaría el subsidio del gobierno bonaerense o no? Mira, yo no puedo hablar por todos, pero sí puedo hablar por un consenso general de los vecinos, los cuales llegamos a un acuerdo que estamos todos dispuestos a pelear por una tierra, que queremos una vivienda, no queremos ningún subsidio ni nada. Ahora, obviamente, repito, no puedo hablar por todos, pero sí la mayoría de los vecinos queremos la vivienda nada más. Consideramos que es un derecho y que tenemos que poder acceder a ellos. ¿Han llegado más familias en los últimos días o en las últimas semanas, teniendo en cuenta que cuando se había hecho un primer censo, algunas familias después se retiraron cuando llegaron a un acuerdo con el gobierno de la provincia? Por el número que nos estás dando, ¿esto quiere decir que han llegado más familias en los últimos tiempos? Exactamente, sí, sí. Efectivamente, llegaron más familias y eso se corroboró con el último censo, vuelvo a repetir, que realizó el gobierno. ¿Y qué piensan hacer si el desalojo se hace efectivo? ¿Qué reacción van a tomar ustedes? ¿Cómo van a hacer? Mira, principalmente, la verdad es que acá no buscamos represión, no buscamos órdenes judiciales, estamos acá por pura y exclusiva necesidad. Ay, me rebota, ¿puedo sacan? O sea, estamos acá por necesidad y la verdad que no queremos un desalojo, sí queremos tratar de consensuar y llegar a una propuesta concreta que nos favorezca a todos, ¿no? Por lo que estamos peleando, básicamente, que es el derecho a la vivienda. No queremos represión ni nada por el estilo, o sea, por eso le pedimos al gobierno que por favor revea las actas, que revea nuevamente lo que está proponiendo y que tratemos de llegar a un consenso general en donde todos podamos ser beneficiarios, básicamente, ¿no? No estamos acá por capricho ni porque tengamos ganas, sino por una necesidad que claramente es visible. Eso. Justamente, quiero preguntarte por esa necesidad que es visible. En las condiciones en las que ustedes están viviendo ahí, no tienen mucho que ver con un derecho habitacional. Ahí no pueden construir, ahí no tienen una casa, no tienen elementos de protección, no tienen elementos de seguridad. ¿Por qué no sería mucho mejor poder aceptar la posibilidad de estos subsidios para poder construir si además se inscriben en estos registros y les dan un terreno con servicios? ¿No es mejor eso que resistir en un lugar que no tiene nada que ver con una vivienda digna donde ustedes están ahora? Sí, exactamente. Nosotros somos conscientes de eso, pero vuelvo a repetir, la propuesta del gobierno no es para nada específica y la verdad que, nada, estamos tratando, vuelvo a repetir, de llegar a un consenso general. Sabemos que las condiciones no son dignas, pero estamos hablando de una necesidad. Nosotros no tenemos la garantía exacta, como dije hace rato, de que a dónde vamos ni cuándo vamos. Ellos nos ponen un tiempo limitado, de seis meses en adelante, pero la garantía real en territorios donde no podemos construir también, esa es una realidad. Claro, ellos nos ofrecen un terreno como este para que nos vayamos por seis meses, o cuatro a seis meses a esperar que ellos consigan los terrenos. que es posible por los posibles terrenos, que ni siquiera los tienen seguros. Entonces nosotros tampoco podemos, para estar mal estamos acá, porque ni por más que nos garanticen ellos que vamos a tener servicios, va a ser lo mismo que esto, solamente con baño y con, no sé, con luz capaz. Para eso estamos acá, nosotros los vecinos hacemos ollas populares, tenemos una escuelita, estamos todos unidos y estamos todos juntos peleándola. Entonces preferimos quedarnos todos juntos, seguir peleando, y cuando el gobierno, bueno, encuentre una solución, irnos todos juntos. Y no que uno después de otro, después de otro, que nos dividan. Ya que la peleamos, la queremos pelear todos juntos. Entonces no queremos el mientras tanto, el mientras tanto nos desespera. Nicola y Juana, muchísimas gracias por este testimonio. Gracias, Marcelo Pinto.